Hola a todos chiquis y chicas, aquí OmegaKai con un nuevo vídeo, en este caso voy a contar un par de noticias bueno, más que nada un aviso para todas aquellas personas que tienen Pokémon X e Y y otro tiene que ver con nuevas ediciones de 3DSXL, así que vamos a ello la primera noticia es básicamente, como he dicho, un aviso para la gente que tiene Pokémon X e Y y es que el juego se os puede congelar, se os puede glitchear en una parte del juego suponemos que Nintendo, si recibe muchos avisos de esto, sacará un parche, bueno Nintendo Game Freak sacará un parche para esta parte del juego y es que no debéis guardar la partida cerca o al lado de un taxi en Ciudad Luminalia tendría que mirármelo un poco más, lo siento, pero Luminalia sí, esta que es la ciudad más grande del juego esta que veis que tiene un quinto gimnasio si no me equivoco si guardáis al lado de un taxi, cuando volváis a entrar al juego posiblemente la consola se quede congelada no podáis hacer nada, se quede congelado todo, no funciona ni la pantalla de taxi, no funciona nada se dice que este glitch se puede arreglar retirando la tarjeta de la SD encendiendo el juego, empezando una nueva partida y tal no guardar, volverla a meter más tarde, volverla a entrar y se supone que se arregla pero no quiero decir que esto es así porque yo no lo he probado, yo no he glitcheado mi juego para que esto funcione así que nada, solo digo eso que tengáis cuidado que no guardéis la partida cerca de un taxi dentro del juego, no se sabe por qué es este glitch pero ya se ha dicho que si Nintendo sigue con este problema, se sacará un parche otra noticia que nos viene a todos, y estas noticias me dan bastante rabia darlas porque no puedo permitirme comprarme una 3DS XL nueva y es que van a salir dos nuevas versiones de 3DS XL una más guapa que la otra, es increíble, son una pasada la primera sale el 1 de noviembre y es la 3DS XL Special Edition de Luigi que originalmente salió en Japón con el gran juego de Mario y Luigi Dream Team Bros pero llegará aquí a nuestros dominios sin ese juego no tendrá juego, tampoco trae cargador pero es una 3DS XL bastante chula, blanca con un montón de amonigotes de Luigi por un lado y por otro pero está bastante guapa, creo que ya la anuncié hace bastante en un vídeo de noticias pero bueno, ya la tenemos aquí en Europa por fin y otra, que es la que está más chula de todas, todo el mundo estará de acuerdo conmigo es la nueva 3DS XL que saldrá el 22 de noviembre con The Legend of Zelda A Link Between Worlds, pedazo de consola ya teníamos una versión de Zelda para la 3DS XL pero no teníamos una para la 3DS XL está increíble es la mejor, para mí, diseño de 3DS XL que ha habido y habrá o sea, es dorada y negra y más dorada que negra la parte de atrás trae como el logo del juego el Triforce de un color dorado y el Triforce boca abajo de color negro como representando el mundo normal y el mundo oscuro super chulo la parte delantera es completamente dorada es increíble, por supuesto viene con la descarga digital eso sí, de The Legend of Zelda A Link Between Worlds y es genial, será del 22 de noviembre si tenéis pensado compraros chicos una 3DS XL yo diría que vayáis a por esta es verdad que es muy limitada por lo que se está hablando estas 2 3DS XL muy limitada y si queréis reservarla pues tenéis que hacelo ya porque se van a agotar en nada además que sale cerca de navidad incluso cerca de papá noel se van a acabar insofacto chicos bueno, hasta aquí el pequeño vídeo quiero hacer chicos un vídeo pronto vaya pelos que tengo bueno, quiero hacer un vídeo haciendo un horario para el canal ya sabéis que Wind Waker es básicamente hace unos días que ya sabéis que la llevo subiendo es básicamente diaria quiero convertirla en diaria y bueno, si estáis viendo aquí atrás tengo unos nuevos amigos que van a venir al canal también tengo que decidir si esta serie será cada uno o dos días y bueno, ya veremos como lo hacemos además que viene Sonic, Lost World tengo que hacer noticias tengo que hacer opiniones mucha gente me está pidiendo que opine sobre la 2DS en este canal supongo que lo haré mi opinión es bastante distinta de la de todo el mundo tengo que decirlo y bueno, tengo que hacer muchas cosas tened en cuenta que tengo vida y tengo estudio y demás pero bueno, intentaré que Wind Waker de aquí adelante sea diaria todos los días un capitulito para que lo tengáis de aquí a que termine por supuesto Wind Waker Extra quiero también seguirlo un poco y bueno los amigos de aquí atrás que vendrán conmigo pronto así que un saludo se despido me acá y nos vemos en el siguiente vídeo gracias por estar conmigo como siempre digo en mi canal apoyándome like y fab si te ha gustado suscríbete al canal adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!